La nueva telenovela del lenguaje del amor, remake de Amor en Silencio, que en su momento de encabezar a Erika Buenfil y Arturo Peniche, ya tiene protagonistas. Desde hace varios días se sabe que Camila Sodi será la actriz principal, hoy es un hecho que Osvaldo Benavides será su pareja, según se dio a conocer en el programa de Florubio. Una fuente de Televisa informó a la conductora de que Benavides se convertiría en el protagonista de esta historia en su primera etapa y que todavía no se conoce quién hará el personaje de Sordo Mudo. ¿Ustedes qué opinan? Osvaldo Benavides y Camila Sodi, ¿les gusta la pareja? Bueno, compartan este video, dejen un comentario, suscríbanse al canal, es un canal de información de espectáculos. ¡Gracias por ver el video!